¡Hola mis amigos! ¡Bienvenidos a Artes y Creaciones Chantal! El día de hoy presentaremos todas estas bellezas de reciclaje y cada uno ya tiene video y tutorial en mi canal. Ahora mis amigas les invito a suscribirse a mi canal, Artes y Creaciones Chantal y ahora presentaremos todas estas lindas bellezas de reciclaje en uno en uno. Hay que comenzar con el lindo gatito de acá, como ven, precioso. ¿Ven? Tiene su colita acá atrás. Lindo. Y este gato está trabajado tejido a creche de dos colores, fucha y con amarillo. Y está trabajado con discos reciclados. Acá tengo, como ven, círculos. Bien, bien. Así queda más mejor, como ven. Y ahora hay que seguir con otro gatito, con otro, con otro de reciclaje. A ver, como este lindo pinguino, a ver, pinguino, como ven, es un pinguino chiquito de tres colores. Es negro, blanco y anaranjado de un solo disco a tejido a crochet. Y les invito a que se suscriban, vayan a mi canal, Artes Creaciones Chantal, se suscriban y está con un disco solamente. Y ahora hay que seguir con este pececito de acá, del mar. Como ustedes ven, son de dos, de, a ver, como ven, de tres colores. A ver, es amarillo, negro y el color de acá, como rojito. Está. Y está trabajado con un disco acá en el medio y todo esto, y es tejido a crochet. Y ahora hay que seguir con otro lindo reciclaje, a ver, como este de acá. Este lindo buhito, cara de buhito. Ahí está, muy lindo. A ver, hay que ver cuántos colores tiene. Ya, cuatro. A ver, anaranjado, negro y blanco y verde. Trabajado con un solo disco a tejido a crochet. Y les hago recordar, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y hay que ver con otras cosas que hay que... A ver, acá está. Esto de acá, tengo dos muestras de Navidad. Como ven, dos muestras. A ver, les muestro. Ahí está. Lindos, lindos son servilletas para poner los papelitos acá para que después, cuando ya termine, se limpian. Y a ver, este por acá. Ya, hay que ser... Ah, este de acá. ¿Ven que es un poco sencillo? No es sencillo. Es para que ustedes pongan el plato encima de esto. Y tienen dos colores. Fuchsia y celeste. Como ustedes ven. ¿Ven? Lindo, lindo. Precioso, ¿verdad? A ver, hay que seguir. Ah, este lindo busano de acá. Sí pesa un poco. Como ven, es grande. Y tiene muchos colores. Como... Ya, a ver. Anajado, celeste. Rosado, amarillo, verde y negro. Como ustedes ven, lindo. Un busano de colores. Ya, a ver. Hay que levantar esto de acá para ponerlo acá encima. Ya, a ver. ¿Qué mostré? ¿Qué presentar? Este lindo... Este lindo sillón de acá. Que puede sentar a su muñeca. Como acá. Hasta una linda muñeca. Lindo, lindo. A ver. ¿Ven? Precioso. Trabajado con botella reciclada. Como ustedes ven acá atrás. Está con un cartón. Y también está esto. Esto de acá ha tejido acroché. Y les hago recordar. Suscríbanse, suscríbanse. Y suscríbanse. Y ahora hay que seguir con otra linda... De esto de acá. A ver. Este lindo florero de acá. Como ustedes ven. A ver. Hay que hacer un poco despacio. Ya. Ah, por acá está. Ya. Como ven. Estas lindas flores de acá. Como ustedes ya ven. Ya están publicadas en nuestro canal de YouTube. Artes y creaciones chantal. Y nosotros cortamos el disco por la mitad para nosotros pegarle y que quede así el lindo florelo de acá. Como ven. A ver. Les voy a mostrar. ¿Ven? Uy. Mejor lo agarro porque no tengo el equilibrio. Como ustedes ven. A ver. Ahora hay que seguir con este toallero. Y acá. Hay un gato en el medio. Como ustedes ven. No. Arribita. Con un solo disco. A tejido acroché. Es un poco grande. Como ustedes ven. Miren. Tiene una toallita para que ahí se ponga la toalla. Como ustedes ven. Es un poco grande. El gatito. Y son de muchos colores. Fus y amarillo y negro. Ya ven. Hay que seguir con otro. Y seguimos con esta bella mangala que ya quería salir. Estaba pegada a mi lado. Muy lindo. Son de dos colores. Fácil. Rosado y azul. Como ven. Lindo, lindo. Está como ustedes ya ven el disco. Ya ven el disco acá. En el medio. Ya lo vieron. A tejido acroché. Y les hago recortar. Suscríbanse. Suscríbanse. Y suscríbanse. Y ahora hay que seguir con otra linda reciclaje. Reciclaje. A ver. ¿En dónde te podemos poner mangala? Ya. A ver acá. Acá. No me hagas despacio. Ya. Acá. Bueno. Este de acá. Como ven acá. Este lindo que podemos poner acá. También está con una botella. Como ustedes ven. Y acá como ven la cara está con un disco reciclaje. No reciclaje. Y tiene poquitos colores. Como ven. Tiene el pelito rosado. Con unos lindos lacitos. ¿Ven? Lindo, lindo. Es de dos colores. Rosado con negro. Y acá adentro pueden poner sus plumones, lápices. Lápices de colores. Todo lo que ustedes quieran. Hay que dejarse en tu mismo lugar. Y ahora hay que seguir con este de acá. Es un poco grande. De tres. Se volteó. Ahí está. Por favor, miren. De dos colores. Azul con... Rosado. Y ahora hay que seguir con otro. Esto es para que pongan algo adentro. En estos bolsillitos. Y ahora hay que seguir. Este es un portaaretas. Como ustedes ven. Tienen discos reciclados. Y también ponemos unos rollos de papeles. Si no saben que es esto de acá. A ver. Hay que sacar el papel de acá. Y como ustedes ven. Y lo que está acá adentro del papel. Esto lo que ponemos lo tejimos. Y lo ponemos de un solo color rosado todo. Y tiene accesorios morados. Como flores. Y tal. Y ahora hay que seguir. Hay que seguir con esto de acá. Ya les mostré que tiene un papel adentro. Como ven. Podemos. Esto. Hay que meter el papel adentro. Así. Metemos el papel. Así. Así se ve. Más. Este negro con anaranjado. Lindo. 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 Precioso. ¿Ven? Y ahora hay que seguir con otras lindas cositas. Ah. Este es un portarrollo como este de acá. Y hay que presentar el lindo portarrollo de acá. Y ponelo acá en este lindo portarrollo. Ven que ya ponía uno. Ahora hay que poner otro. Ya está. Y ahora el último. ¿Ven? Y ya está. Ahora hay que subirlo. Como ven. Un lindo portarrollo. Ahí está. Grande. Como ustedes ven. Se trabajó con tres frescos. Hay que seguir con otro más. Y ahora hay que seguir con este lindo cofrecito. Que ven acá. Muy lindo. Precioso. De dos colores. Anaranjado. Y negro. Que se trabajó con dos discos. Uno para la tapa y otro para atrás. Abajito. Y les hago recordar. Suscríbanse. Suscríbanse. Y suscríbanse. Y como ustedes ven acá. Yo pongo mis hilos. Tengo hilos acá. Y con todos esos hilos. Trabajé todos estos lindos trabajos. De reciclajes. Un tapete de acá. De dos colores. Como ustedes ven. A ver. Les voy a dejar más. Blanco con anaranjado. Es grande. Como vasos un poco grandes. Miren. Ah, sí. Ahí está más mejor de esto. ¿Ven? Lindo, lindo. Y como ya les presenté. Todos mis lindos trabajos. Que acá ya tengo. Ya les presenté. Todos. Que en mi canal hay más trabajos reciclados. Como estos de acá. Que estoy presentando el día de hoy. Lindos, ¿verdad? Si ustedes quieren visitar. Ya les dije. Vayan a mi canal. Allí también podrán ver todos estos lindos. Y allí también podrán ver el paso a paso. Entre todos estos. Para que ustedes. Y les hago recordar. Suscríbanse. 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 Ahora sí me despido con todas estas bellezas de reciclaje. Chao. ¡Les quiero! Gracias. Gracias.